20 cosas que no sabías hace 5 minutos. Spaceglass es una esfera de vidrio soplado con metales y cristales en múltiples capas. Dentro puedes encontrar planetas y estrellas. Es como tener un pedazo del espacio en tus manos. Mira cómo se ve cuando le proyectan luz. Esta es la IMA LEND MS-18. La linterna de mano más potente del mundo. Mira la diferencia con el flash de un smartphone. Primero en interior. Y ahora en exterior. Aeroplume es un globo dirigible personal con alas batientes, las cuales usas como remos para moverte por el aire. Está en Francia y solo cuesta 60 euros por persona. Se ve bastante divertido. Ernest Trump tiene el récord mundial por el salto más alto desde un trampolín. 13 metros de altura. Este es el arbusto más grande del mundo. Mide 18,000 metros cuadrados. Tiene 400 años de edad y en su parte más alta mide 16.5 metros. Así es como las personas ciegas mandan mensajes y escriben en sus teléfonos. T-H-I-S space-I-S space-A space-T. La opción se llama ingreso de braille. Y como puedes ver, en la pantalla hay seis números. Al combinar distintos gestos y botones, se crean las letras del abecedario. T-H-I-S space-I-S space-A space-T-E-S space-T. ¿Sabías que algunas especies de tortugas cambian de escamas? Esto pasa a medida que crecen. ¿Sabías que las abejas pueden arrepentirse de picar? Es un comportamiento poco común y Elisha Bixler logró capturarlo en cámara. Como ya debes saber, cuando estos insectos pican, pierden la vida porque jalan el aguijón desgarrando su abdomen. Pero de vez en cuando se arrepienten y en vez de jalar, hacen estos movimientos para desatorar el aguijón y seguir viviendo. Esta es la razón por la que las mujeres embarazadas se hacen ultrasonidos y no resonancias magnéticas. Así es como se ven los fetos en las resonancias. ¿Alguna vez te preguntaste en dónde estaba tu casa hace 300 millones de años? Ian Webster creó un mapa interactivo que muestra los movimientos de la Tierra en los últimos 750 millones de años. Solo ingresa a tu estado o colonia y selecciona un periodo de tiempo. Aquí vivía yo hace 120 millones de años. Y aquí hace 750 millones de años. Este es Spy Hippo, un animal espía robótico con forma de hipopótamo que captura el movimiento de estos animales bajo el agua. ¿Sabías que muchas veces caminan y no nadan? Saturno es el planeta de nuestro sistema solar con más lunas. Mira cuántas son. Espera, esas no son todas. En total son 82. Este castillo de Hogwarts, hecho con piezas de Lego, es el más grande del mundo. Se usaron más de un millón de ladrillos. Mira el detalle de los interiores. ¿Cuántos años tenías cuando te enteraste de que las pistas de hielo no son naturalmente blancas? Así es como se ven antes de que las pinten de blanco. ¿Conocías este deporte? Se llama fistball o faustball. Al igual que en el voleibol, la pelota se golpea con las manos y los brazos. Sin embargo, en el faustball puede botar una vez en terreno propio entre cada toque. En Corea del Sur y en otros países asiáticos, muchos empleados se sienten forzados a trabajar horas extras después de su horario para quedar bien con sus jefes. Para evitar esto, Samsung creó el Mindful Mouse, un ratón para computadora que literalmente huye de ti cuando ha terminado tu jornada laboral. Este extraño animal es un polluelo de podargo australiano. Parece una pequeña marioneta peluda. ¿Sabías que puedes abrir una lata con un plumón? La fricción hace que el aluminio se doble hacia adentro y fuera. Eventualmente el metal no puede soportar la presión y explota. ¿Sabías que existen retretes que funcionan con fuego en lugar de agua? Se usan en lugares donde no hay drenaje. Para usarlo se coloca una bolsa de papel que descansa sobre una superficie de metal. Seguramente te estarás preguntando, ¿te quemas a la hora de sentarte? No, la combustión comienza cuando oprimes este botón. En Japón existe algo llamado Circuit Safari o Safari de carreras, en donde puedes subir a un autobús que da vueltas por un autódromo mientras pilotos de carrera practican. Te invitamos a guardar nuestra playlist en donde hay cientos de datos curiosos.